No puedo porque... vale ya estás listo Si le da da listo pues... A ver, tenemos que jugar con Alemania, ya el directo es... Heil Deutschland, así que... Ya tiene que ser Alemania lo que juguemos Vale, ya ha empezado Osea, es control de puntos Hostia puta valla mierda Justo con Alemania, en serio, control de puntos con Alemania Menos mal que tengo... Que soy de puta me voy apuntando Te aviso Ernesto, en este juego es súper fácil apuntar Ehh... ¿Por qué no me saca? Ahora... No, le ha costado, le ha costado, le ha costado No... ¿Por dónde estás tú? No sé Vale No, no osteo elástico Bueno, me he conquistado, ve... Si... ehh... por... y 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 abrieran a ver me ha dicho que el hamache querías quitarlo y te lo hubiera deshabitado solo tengo estas armas ah no estas son las que puedo conseguir uff ah mira el panzer 4 tío 4 h en eje 42 oye tiene buenas aquí las armas eh estos tengo una de plata o si eh vale y ahora soldados eh a ver cual me pillo asalto franco y yo dos ruedas normal no no de asalto normal y corriente venga vale voy a empezar el tuto ahora eh vale vale si 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 pues me alegro por ti eh como te llamas en el juego vale pondré mi careto de momento voy a poner mi careto te voy a quitar el diseño de aquí que no se porque no se ehhh no esto no porque no se quita solo vale vale en teoría ahora en teoría ahora ya tiene que ir mejor si vale pues a ver mi careto porque estamos aquí esperando a que rubilax acabe de los de hacer lo suyo estaremos un ratico no mucho que son ella a menos 20 y cuando me digan de cena pues cierro y ya está ay pero bueno más que nada he hecho directo porque me apetece hacer directo para orden de armamento de plata perfecto vale y la logística ya me he pillado esta pues voy a pillarme esta que creo que esta es la que más me está gustando entre las dos soldado y puedo mejorar de nivel ah el armamento seleccionar si ahora cerramos esto vale vale perfecto y este tío solo son tres y podría meter uno en un futuro vale pues me pillaré en un futuro otro luego esta regimentes ganaderos a ver a ver si han pues han metido la división azul no, no parece estaría bien eh que metieran la división azul no es nadie y sabes que no es nadie no te preocupes critter no que tú y yo que ya no conocemos esta broma eh que ya me conozco y esta broma está demasiado alto eh que nos conocemos que no conocemos y estás en el en el tutorial vale ¿has puesto Normandía? eh de campañas creo que no creo bueno si no estás en Normandía eh luego la cambias y ya está a ver que más hay aquí había dicho que me iba a pillar uno no? sí un carrista y un soldado normal sí y entonces puedo gestionar soldados y meterle este aquí y a este meterle el carrista y ya está completo vale a ver ¿cómo te llamas? eh yo Ernesto Jedi pero dime con todo minúsculo e i latina todo minúsculo sí sí Ernesto Jedi tal cual sí Ernesto Jedi tal cual me antiguo el hombre ahí te tengo creo que ya sí ya metí ya metí te lo han llevado sí invítame aquí y ya está invitado cuando le des a listo le doy aliados o eje 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 yo estoy con el eje hombre ya el directo es eh Heil Deutschland viva Alemania así que habrá que hacer un poco el paripé cuando tú estés caballero me sigues escuchando Rubén vale no sé si me ha salido o no no sé si es que no sabía si me escuchabas o no porque había cerrado Discord ya le he dado ya le he dado tienes uno en fuera eh ah vale voy taco vale que estaba aún presente pues empezamos la batalla gente no sé qué hay que hacer en conquista pero bien conquista pues a ver qué hacemos con aliados ¡Para la batalla gente! ¡Dios! Bueno eh es pues puedo terminar esa ya ahora vale ¡Suscríbete! a ver si mejora esto no sé qué hace que hago con los aliados la verdad yo bien había puesto el eje yo quería el eje si es un poco raro pero bien tú también has visto el tanque no a la iglesia a la iglesia a la iglesia mierda corre 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 a la iglesia vale estamos 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 en la iglesia estamos cuidado no te acertes le he dado al tanque mierda por la espalda y se me está desangrando este tío vale estoy subiendo hacia arriba estoy subiendo arriba joder 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 mierda me he matado yo solo vale pues me voy a poner un punto de tirador vale eso sí mira los cielos el tanque dentro de la puta iglesia sí yo tenía con uno tú puedes tener tnt con uno sabes decir hay uno que lleva tnt no sé si te has fijado de dónde estoy yo ¿no? no es que estoy ahora contra alemanes mierda tanque 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 tengo tanque a mi derecha mierda mierda eh apoyo no sé mierda eh apoyo derecha de la iglesia tengo una pregunta ¿hay caída de bala? eh supongo que habrá no sé no lo sé supongo que habrá pero no pienso Ernesto dime brother ¿qué? Ernesto ¿hay caída de bala? sí 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 que hay mierda eh están en la iglesia ¿sabes? vale estoy con el Stuart ¿me escuchas bien Rubén? no me quedan balas no me jodas hay que mierda donde hay para recoger munición eh hijo de puta tengo los míos hoy mierda porque no le he dado en la cabeza tío le llego a dar en la cabeza y lo mato si te escucha tú escucha pero además que yo me he quedado sin balas ¿qué hago si me he quedado sin balas? pues hay cajas para recuperar balas tienes que encontrarlas mierda la iglesia está infestada de hay cajas no sé dónde pero sé que hay cajas ¿dónde tengo que ir? a buscar cajas no sé dónde hay menos menos mis mierda le había dado a ver es este es este mierda el que lo han matado justamente y lo mataron a todos voy a ir con las con los paracas con la 101 con la 101 a ver vamos 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 mierda Rubén a ver a ver si nuestros tanques consiguen hacer algo hostia porque estoy viendo más tanques enemigos que otra cosa hay la Z mierda no sé si eso ha sido porque lo han pegado con un tiro o ha sido una mina mierda tanque enemigo y el nuestro está caído estaría bien tener algún tanque yo aviso dime dime Rubén estoy en catedral epa yo estoy llenado aaaah estoy yendo a catedral que me han matado y no somos pocos los que estamos yendo a catedral somos dos escuadrones no mierda no mierda aaaah aaaah si pues este no si ya estaba intentando pillar a tío yo en catedral yo en catedral me estoy rifando a muertes tío que estoy tomando catedral Ernesto no se te escucha no se me escucha como que no se me escucha eeeh pues a mi mejor que si eh ahora ahora te oigo ahora si que raro no si este con el tiro que por cierto no te recuerda mucho a los primeros mapas del Call of Duty 1 si a mi me recuerda mucho Call of Duty 3 tío sabes a mi a mi este me recuerda mucho Call of Duty 3 por los tanques porque es que para mi esto es Call of Duty 3 tío igual sabes si donde se supone que hay cajas de munición no lo se o están todas destruidas mierda avión enemigo avión enemigo al cubierto ya no hay avión no pero ahora hay carros de combate ah bueno que no se si es peor ya por eso digo no si había creo que hasta un Tiger enemigo sabes decir antes bueno yo me he hecho yo solo tengo me he hecho un pelotón enemigo entero vale estoy con un Stuart venga ya tío mierda por el lado Leroy Jenkins es que es el comandante de las fuerzas aéreas de las transportadas se llama Leroy sabes vamos a perder por muy poco sabes si perdemos esta estoy yendo a B estoy yendo a B yo estoy yendo a C vale oye habrá alguna forma de comunicarse con voz en el juego como a por el lado a ver si consigo hacer algo más esta vez que me han volado o no los siguientes sabes es que la zona derecha tío es una zona de tanques puros vale he tomado vale ahora el problema es B vale si es que la catedral es jodidísima tío de mantenerla la mantienes es decir la tomas y de repente viene alguien sabes es decir vienen tres y es que te vienen por todos lados tío vale este con este que parece ser artificiero vale tengo uno que si viene un tanque puedo hacerle algo al tanque están en la casa de mierda tío mierda me giro para atrás y me vienen tío que hijos de p... estoy tomando vale estoy yendo a B yo también voy con mi primer pelotón el bueno vale vale no no el tío se está hinchando eh al kills no estás bien si estoy vivo estoy vivo de milagro pero estoy vivo estás en catedral no si tengo a cuatro aquí dime por favor que ese vehículo era nuestro no lo sé pero están pillando a C vale estoy subiendo arriba de catedral eh ya estoy yendo a C buah tendría que pillarme el frangoteador y subirme aquí arriba eh estoy intentando recuperar C como puedo pero está complicada la cosa eh yo en C no vengo ningún enemigo eh no vení uno si me marcas te están viniendo eh cuidado por dónde eh derecha por catedral por catedral sí no no me dio tiempo no me dio tiempo tío que guarro no llego no llego eh B pero no sé quitando A y C no A es nuestra B es nuestra y hay que intentar mantener las dos sí pero también hay que intentar mantener C ¿sabes? con dos hay que intentar mantener dos no podemos perder dos y vale mierda están en B mierda sí hola date por perdida B eh y la partida también no me gustan los aliados derrota que pena tío ha estado competitiva la partida vale nivel 2 todo esto he quedado noveno hemos quedado fatal eh no pasa nada queda al décimo tío ya no pero a ver tío ha sido la primera vez ¿sabes decir? además ellos nos viven con no sé cuántos vehículos ¿sabes? es que no tengo armas tío es que no tengo una mierda o sea no me jodas Es que no tengo nada Vale, vale, vale Eh... ¿Con qué jugamos ahora? ¿Al ya dos o...? Bien A ver, espérate O con el eje Espérate Que recibió a la sexta Ya, yo también Ahora ya no tenemos que temer a los tanques Ya tenemos al Stuart, tío, por fin A ver, que tengo en logística ¿Qué armas tengo? Un francoteador más Y otro soldado Más un carrista, sí Y ahora pues vamos a hacer un refuerzo alemán De francoteador, sí Vale Ahora soldados Vamos a ver aquí Podemos meter al tío este aquí De aquí vamos a meter al tirador nuevo Y aquí al carrista Ahora aquí Aquí no podemos Pero... Ah, es el francoteador que va aquí Vale Que necesito para desbloquear la M1 Después de recibir el nivel 7 de ejército Vale Vale A ver A ver Tienes recompensa Minas no puedo Inventario Mira así Cuando quieras le doy La MK13 La MK13 ¿Qué era? Un arma Era un rifle Sí, pero era un rifle La MK13 ¿Cómo es? El arma Estás mirando en aliados, ¿no? Es la que ya quiero Sí, esta es la que yo quería Sí, esto es un rifle Sí, en aliados Vale Ok A ver Y la logística Estaría bien que me tiran más variedad de armas Yo creo que lo harán poco a poco Pues Soldados, francotiradores, asalto O carrista Soldados Ralfi Le doy a iniciar Sí, tengo un segundo Uno que pide las recompensas Jugamos una rápida Antes de que me vaya Sí, jugamos una última Y ya está Claro ¿Ya has cogido todo? Me acaban de dar un francotirador Que se llama Ernest No, en serio Sí, sí Lo menos que sí Mira, ¿dónde está? A ver, espérate Eh, Cristina Solard Ernest Holloway Se llama Ernest Holloway Eh, Rubén ¿Qué te parece más tarde Jugar al Blood Off Steel? No, yo diría Más tarde no Que decir el otro día ¿Qué decir? Ah, bueno, otro día Quizás sí Ya A Ernest Lo voy a dejar ¿Sabes? Va a ser mi papu Vale, pues cuando quieras Yo estoy listo ya Ah, mierda que sé No le puedo meter Un botiquillo Perdón, es que estaba Se podía equipar a uno ¿Sabes? Pues No lo sé, Critter La verdad Sinceramente No lo sé Yo he avisado Por Instagram Como siempre he avisado Pero sí que se pasó Eh, hace un par de directos ¿Sabes? Eh, estamos con Alemanes Vale, bien, bien, bien Joder ¿De qué me sirve Verme puesto a Ernest? ¿De qué? Eh, no, este es otro Este es el que En el que yo he luchado ¿Sabes? Sí, sí Voy a tomar C Y de C, mira B Vale, yo llevo un franco tirador Aunque para tomar C Hubiese prefiero haberme pillado El vehículo ¿Sabes? La mierda Sin querer Vale, me voy a la línea de trincheras Que está mirando para Vaya, por favor Si me pillaste Se recarga Me pillaste Joder Que tirado Dios santo Tío Uno me está metiendo Tiros en la cabeza Tío Que no Que no para, eh Pero, tío ¿Qué es esto? Estoy con Constantine Niederlachasasas Mierda Estoy muerto Pero no me dispares a mí Soy filipo, oye Eh Sí Me han cansado Voy a sacar el tanque Ya está Ellos lo han decidido Sí, Renatum ¿Puedo? ¿Me dejo por la fotovontana? Sí ¿Puedo? ¿Puedo salir por la fotovontana? Bueno, gracias Es un poco lioso De llevar los tanques Eso sí Alguien has pedido Un tanque a domicilio Espero que no No me ha de salir tan bien Estoy en B con el tanque, eh Yo te aviso ¿Estás donde en B? ¿O qué puedo ver? La virgen ¿Qué? Vaya, vaya, vaya tiro en el pecho Me ha metido ese señor Me ha dejado tiritando Te lo digo, eh Estoy saliendo Me ha dejado Lo que me jode tío Es que no puedas correr O sea, que no puedas apuntar A mí me gustaría No haberme bugueado ¿Sabes? Gracias El que me haya matado ¿Soy solo yo? ¿O a ti también te jode un huevo El tema de la mira, tío? Sí Pero me jode más En la mira del tanque La verdad Sinceramente Me había vuelto japonés Con el cuchillo Con el cuchillo ¿Sabes? Voy a ir con el franco Que el franco se me daba mejor Mierda Bombardear enemigo Pero La gente ¿Se suicida con el avión? Sí ¿Por qué? Que no tiene sentido Hola, tío Me ha visto Ver Qué cabrón A ti no te molesta Que no te deje apuntar Mientras Apuntar mientras corre No, porque tiene cierto sentido Sí, pero a mí me está jodiendo Qué flipos Hola, tú ¿Cómo me ha matado? No sé Pero me han dado un buen tiro Oye, me he dado cuenta de una cosa Esta parte se me está dando como el culo No, por respaldo Hijo puta Que hijo de puta Con la Nos están juntas Sí, sí, eh Oye, supongo Vas más rápido con el cuchillo Vaya moro de Dios ¿Cómo me he muerto? ¿Pero cómo me ha dado? Joder, tío Nada, no Ya está Nos rendiremos Equipo Buah Esta parte ya no Me ha decepcionado Esta partida No nos rendimos ¿Eh, nuestro? No me jodas No, ya, ya Pero quiero decir Que me ha decepcionado La partida en sí Como hemos Lido, ¿sabes? Hostias Por la espada, tío Joder No Hijo puta Es que se me ha puesto a recargar El puto El puto soldado No me digas que se va a esperar Que hijo de puta Que hijo de puta Y haciéndome sufrir y todo El botín que está descalado Que me voy sangrando Como haya sido el genigo Ya sé Este de mi equipo No No Bueno, tampoco es que Fue una novedad ¿Qué crees? ¿Nos da tiempo una más o no? ¿Qué hora es? Las 9 y 20 Suele decir 17 No, no creo No, no Qué horrible, tío Último he quedado Ojo, soy el octavo, eh Cuidado Has mejorado, eh No, si es que me he echado aquí Ojo, ya tengo un pan A ver Lo mejor es que me han dado un logro Que es matar a un pavo a melee Yo aún no consigo nada De matar a la pena a nadie Súper lamentable Sí, ¿no? Hostia, pero lamentable Ya Esta partida última ha sido horrible, eh Pero ha estado bien Ha estado bien, ¿no? Dentro de lo malo, ¿no? A ver, del pase a batalla Que he recibido Herald Zeper Tío, no te voy a dar esta arma De lo malo, ¿no? No, de lo malo, ¿no? De lo malo De lo malo, ¿no? De lo malo A ver Nada de locos Bueno, pues hasta aquí el directo Gente Mañana me gustaría hacer directo también Aunque lo he dicho El viernes volvemos con el God of War Que estos directos Que, bueno Voy a poner ya con pensación aquí Cara a cara para que me veáis Un momentito que cierro el juego Salir del juego Sí Y bueno Ahora chicos Ahora chicos Habrá aprovechado reír los de él Jaja, que gracioso Bueno Voy a mirar la cámara Así parece más personal, ¿sabes? Pues eso El viernes volvemos con el God of War Y hasta el viernes Pues si, a lo mejor Enlisted otra vez O el Blood of Steel Juegos así Chorras Y una vez que ya God of War Pues será God of War a tope Nos pasamos el juego A un par de días Juegos de chorra Ojalá no puedas dormir Sí, jaja Ojalá no puedas dormir tú Criter Hay juegos chorra Y un poco TFT También vendrá bien Y acabar el God of War Tío Quiero Quiero No quiero que dure tanto Como el Horizon No quiero tirarme medio año Para pasarme el juego Así que Recemos un adiós Pa' que no Pa' que no pase eso Pero bien Adiós No, sí El Horizon está terminado Me pasé el juego 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 No me digas que no Que me pasé el juego Que tú estuviste presente En el gran final Hombre Que me lo pasé Hombre Bueno Voy a cerrar ya Que si no Me quedo aquí Todo el rato Dios, gente Chao